Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a viajar en los trenes polacos. Nos encontramos en la ciudad de Cracovia, 5 de la mañana. Y vamos a tomarnos el tren con destino a Lublin. No hay prácticamente un alma en la calle, aunque sí la tenemos acá, a Carla. Estamos yendo caminando hasta la estación de trenes, unas 10 cuadras nomás, tampoco es tanto. El próximo tren sale 5 y 50, son las 5 y media. Tenemos 10 minutos para llegar hasta la estación. Y si lo perdemos hay otro que sale a las 7, así que no hay problema, desayudaremos algo y lo tomamos. Es sorprendente que 5 de la mañana haya bastante gente en la calle. Hay personas por ahí con música, otras personas caminando, había uno recién paseando al perro. Zarpado, no lo esperábamos. Sábado a la noche, ya domingo a la mañana. Por ende, están todos en la pos bolicheada. 5 de la mañana, todos dicen que en Argentina nada más duramos hasta tarde. Oiga, Polonia, eh. Están cantando ahí, como si nada. Chés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ever night? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ever night? Y we are going to the train station. Train station, nada. ¿Puedo cantar? Of course, claro que sí. Ándale. Ah, el karaoke era, dame. ¿Tenés alguna cumbia? ¿Cumbia? ¿Pero cómo hablas español? No sé. Esto es muy bizarro, gente. No nos conocemos, tipo, este ser humano acaba de aparecer en privada en este momento, eh. ¿Pero son baratos? Sí. ¿De qué parte de arriba? ¿De Buenos Aires? ¿Pero de bosco por seco? Sí, sí, sí. Ah, mira. Aquí en Polonia, sí, hay una canción de Argentina que se conocemos bien. A ver. Es que hay una telenovela que se llama Muñeca Brava. Sí. Uy, sí, Oreiro. ¿Cuál era la canción? Ah, uff. ¡Por libertad! Ay, también estaba cantante argentina. ¿Quién? 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 ¿Quién está? Ah, uuuh. ¡Uy, boludo! No, pará. ¿Cómo llegó Gisla a Polonia? No entiendo. No, ¿cómo parájola viene español, chabón? Uy, temazo, ¿no? Esto es un sueño. En pleno Cracovia cantamos Gisla. Para todos ustedes. Buenas noches, Cracovia. Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagre y yo te amé, como nunca jamás te imaginé. ¿Qué es Ancestia en Polonia? Vine a visitar la tierra de mis ancestros. Ah, o sea, ¿tienen ser ese plato? Sí. Sí, sí, mis abuelos eran judíos y se fueron perseguidos. ¿Qué piensan acá de los judíos en Polonia? Lo que pasa es que ya no hay muchos judíos. Dos chicas solas ahí charlando como si nada en Plaza Constitución de Cracovia. La estación está ahí. Es muy seguro acá, realmente. ¿Vos decís que el se dijo estaba lista acá? ¿Qué? Creo que el chabón confiaba ahí a la hora de mostrar la posta. Pero salen con el grabador. No sé, por ahí pueden llegar a sospechar que es un explosivo. El clásico túnel de Ciudad Europea que pasó por la Unión Soviética. Y así estamos llegando a la estación de trenes. Ahí vamos. Ah, creo que el ticket se compra de esta máquina. Yo estuve toda la mañana practicando cómo se decía. Che, es Kupa de Val, Billet do Lublina. Pero no, acá parece que lo compramos en la maquinola. A ver, vamos a ver. Ahí está. Polaco, inglés, alemán, ucraniano. Cada pasaje está 82 schlottis. Que serían unos 20 dólares, aprox. Payman Carbo Rejected, ¿qué es? ¿Decía rejete? Paypan, no sé qué, rejete. ¿No habrá la caja un ser humano? ¿Vos decís o es todo de acá? ¿Será que Sergio Massa me bloqueó la tarjeta? Ahí está. Creo que porque saqué la tarjeta rápido, ¿eh? A ver el boleto. No te piden nombre, nada. Es muy gracioso porque plataforma en polaco se dice Perón. Ahí está. Si la plataforma es muy grande, que dirán Perón, Perón, ¿qué grande sos? Hemos llegado al tren, pero no sé dónde subir. ¿Dónde subimos, Carla? No, no lo sé. Hay que ver para allá. Están obsesionados porque ven un youtuber. No sé si no. ¿Vos anglosco? Sí. Vágon, ¿está pinción de ahí? Ah, vágon. No, no sé si. Uy. Ah, acá. Polo, la punta. No, pero todo es... Acá. Uh, viajamos con un guachín. Vamos de atrás, ¿y tú estás? ¿Cuál de acá? Vení que con nadie. Y, Carla, primeras impresiones. Estoy muy arrojada. No, mirá lo que es esto, o sea, pero no estamos. No, sí. No, 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 no es cama. Vamos a hacer una panorámica del camarote, ¿sabes? En realidad cuatro asientos de un lado y cuatro asientos del otro. Iríamos ocho en este cubículo acá. ¿Ocho? Ah, yo pensé que tres. Ocho. En realidad nos tocaron otros asientos, pero como este está vacío, nos mandamos acá, hasta afuera. Pasillo. ¿Habrá coche comedor, Carla? Sí, sí, creo que hay. Yo vi gente tomando algo. Acá tiene tachito de basura. No hay mesita. O sea, ¿enchufe? Olvídate, capo. No hay tampoco. Este tren debía tomar mi abuelo ante la guerra, más o menos. Nada, debe ser de los 50, me imagino. Bueno, andá al baño, que si no la estación te cobran. Carla estaba esperando al tren para... Siete y doce, con toda la puntualidad del mundo, hemos partido. Acá tengo el papelito que está en todos los horarios. Lo estoy sosteniendo con la mano porque está medio salido. Este tren salió a las cuatro de la mañana. Desde Bojún, mismo. No tengo idea de dónde es. Y llega hasta Lublin, tiene siete horas sin moneda de viaje, pero nosotros lo agarramos a las siete y doce. O sea, ya hay gente que está por ahí hace tres horas acá arriba. Y acá paró 23 minutos. Y son 18 estaciones en total. Y te venden cafecito, gaseosa, sanguchito, galletita. Esto lo que tiene es que es segunda clase. Después hay una primera clase y no la tomamos. Por ahí, en un próximo tren lo tomemos, no lo sé. ¿No está mal por ser segunda? Ay, para nada, al contrario. No nos pidieron boleto. ¿Has notado eso? Es cierto. No nos va a ir a corroborar nuestro boleto. ¿Será que sucederá después o se confía acá? No, se confía en el bondi tampoco, en el tranvía tampoco. Viajar así, tomando matienzo. Domingo a la mañana, faturas. Esto es vivir, gente. Primer estación. Bognia. Deseamos que no te pedían el pasaje, pero vinieron ya dos veces a pedirlo. Chancuía. Supusimos que es el pasaje. Yo cuando le entendí lo que me dijo. Sí, bueno. Te dice bla, 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 y viene con un cosito en la mano. Y le di el pasaje y me dijo, chancuía, chancuía. Vamos a ver el lugar más importante de todos, que es el baño. Opa, esa decorata. Miren esa decoración de las paredes. Me siento en un barro de eso al estilo americano de los 50. Inodoro con el agujero a la vía. Que si tenés que hacerlo segundo, pega alto chiflete. Porque no podés hacer, como dice acá, no usar el baño cuando está en las estaciones o en un túnel. Porque imagínate, te dejas ahí. Perdón por ser escatológico, pero las cosas como son, gente. Agroecológico. Y se aprieta el botón y ahí con, plim, palanquita. Y sale ahí un chorrito de agua ínfimo. Tiene este decorado que te hace creer como que es un baño con estante, una toalla, todo, pero no. Acá el coso para desinfectar. Papel higiénico que hay. Coso para secarte las manos. El agua. Tachito. Vidrios merilados. Tendrían vidrio para ver afuera, pero está merilado para que precisamente no te vean. Y es todo. Pero, 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 a diferencia de otros trenes, tiene también un lavabo por separado. Acá en este otro cubículo podés venir nada más que a lavarte las manos si lo necesitas. No sale agua. Es un lugar inútil. Tiene ahí enchufe. El único lugar con enchufe en todo el tren. Ni siquiera sale jabón. Papel hay. Es un lugar que no tiene mucho sentido, creo yo. Salvo para traer la compu y ponerla a cargar ahí. Pero si no sale agua, ¿para qué querés el lavabo? Salvo. Que digas, che, me quiero cambiar de ropa. Bueno, vas ahí, no ocupás el baño y te cambiás. Miren acá, esto es Rudnick. Y alta feria al lado de la estación de trenes. Me encanta. Pero venden de todo. Acá tipo hay papa, ahí veo fiambre, miel, picles. Tengo zarpado esto. Y sigue, cuadras por cuadras. No quiero venir a estar conmigo. Plantas. Wow, hijo. Es la feria de nunca acabar, gente. Hasta alfombra. Nah. Una locura. Amé. Es la feria más grande del mundo. Creo que le gana la salada. Tengo acá en la parte de primera clase. La diferencia es nada más que tienen tres asientos y tres asientos. Y serán un poquito más cómodos. Y cuesta en este recorrido unos 5 dólares más por pasaje. En vez de estar 20 dólares aproximadamente, está a unos 25. Pero yendo tan vacío conviene en la segunda clase, claro está. ¿Qué pasó, Carla? Ay, no pensé que me quedaba dentro. Entré. Para siempre. Sí, tipo la película de Indio. Gente, hemos llegado. A Lublin. Finalmente. Destino final. Cuatro horas y monedas de viaje. Puntualidad extrema. Carla durmió casi todo el viaje. Y recién quisieron al baño cuando llegamos y le cerraron la puerta al tren. Y tal vez el tren se va y la dejan arriba. Me encantó este tren. La verdad, comodísimo. El paisaje único, hermoso. Y vaya detalle, gente. Es un tren eléctrico. La mayoría de los trenes polacos son eléctricos. Ahí está la locomotora. Una curiosidad es que hay muchísimos carteles escritos en ucraniano. Hay muchas personas allá que están viniendo para acá y tienen todo escrito en este idioma. Que en el habla es muy parecido al polaco. En sí es un idioma eslavo, pero en el escrito no. Porque utiliza las letras cirílicas. Y otra cuestión que nos pasó es que el micrófono se rompió. Así que les pido disculpas por el audio. ¿Qué le vamos a hacer? Está vibrando. No para de vibrar, gente. Y acá estamos en el lobby de la mismísima estación de trenes de Lublin. Y bueno, vamos a seguir recorriendo un poco más de estos lugares. Estamos muy cerca de la ciudad donde ha nacido mi abuelo. Así que andaré por aquellos lares. No sé cuándo estarán los videos subidos. Pero ustedes le aprenan ahí, pim, a la campanita. Y les va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Me despido ahora sí. Y nos vemos la próxima.